involucra a opinar y a decir y que si el método y que si las unidades sentinela, qué bueno, eso es enriquecedor para el país. Lo mismo que tener los datos públicos, por primera vez en la historia de México los datos de la vigilancia epidemiológica en medio de una epidemia son datos públicos abiertos que cualquier persona puede utilizar, interpretar, analizar. Bueno, esta gráfica lo que muestra es las defunciones por neumonía e influenza por año y hemos seleccionado para ilustrar del año 2000 al año 2019, tomen en cuenta esta letra R que está aquí, que quiere decir en revisión, las estadísticas y los datos de vigilancia epidemiológica suelen quedar en un proceso de revisión por la autoridad nacional que es autónoma sobre estadísticas y que se llama el Instituto de Estadística y Geografía, que es la autoridad oficial para las estadísticas vitales que incluyen desde luego la mortalidad. Entonces, quedan en revisión, en clasificación y en codificación por el Inegi y cuando el Inegi decide ya las publica y suele haber algunos pequeños cambios para arriba o para abajo en esa estadística. Vean ustedes, la fuente es la Dirección General de Información en Salud y es el Sistema Nacional de Información en Salud, que es un sistema distinto del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero comparten varios puentes de información. 12 mil 127, 11 mil 222, etcétera, 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 en el año más reciente que está en revisión, 30 mil 575, en el previo que no está en revisión, 27 mil 112. Ese es el tamaño de los números de las neumonías no especificadas. ¡Gracias!